Nos va a ir bien a la familia y dice, no, tú tranquilo, a Jean y a mi nieto nunca les va a faltar de nada. Y el tío se queda como, ah, ok, ya sé dónde está mi sitio. Buenísimo. Pero es como un leitmotiv que tú encuentras en todas las películas de los Coins, ¿no? Que es como que cuando aparece la plata, los personajes se corrompen. Y tienes como que Lady Killers, y entonces está Tom Hanks buscando la plata, incluso este No Country for Old Men. No Country for Old Men, sí. Y siempre es como ese leitmotiv, porque es cierto que tú te das cuenta que el suegro es una rata, y lo jode a él en la parte en la empresa del proyecto y dice, no, no, este te lo voy a comprar. Pero es exactamente lo mismo que hace William H. Macy cuando está vendiendo el carro. Cuando él vende el carro, que va a ir a ver al amigo y dice, no, está hablando de hockey, y luego lo engaña y le quita 100 dólares a la vaina, 500 dólares, 400. Es el mismo movimiento que está haciendo el suegro. O sea, todos son cómplices de ese sistema de mentir y de sacar beneficio para ti mismo y extremadamente capitalista que gira en torno a la plata. Y en las películas de los Coins lo encuentras como que aparece todo el tiempo, pues. Esa idea de que el dinero corrompe a la gente y si buscas como que la mayor plata, pierdes tu alma. Una cosa muy Faustiana. Cine Millonario, el podcast.